hola el día de hoy te voy a mostrar la segunda parte para nuestra calaverita a crochet esta parte ya es todo decoración te voy a dar varias ideas para que lo puedas decorar a tu gusto entonces quédate a ver el paso a paso muy bien para empezar a decorar vamos a utilizar nuestros alfileres de apoyo vamos a subir dos vueltas desde donde tenemos esta textura es una y dos y vamos a ponerlo aquí aproximadamente vamos a contar seis puntos 1 2 3 4 5 6 y en este hoyito vamos a poner nuestro alfiler aquí va a ser nuestra boquita vamos a entrar con nuestra aguja lanera yo estoy utilizando hebra doble porque no tengo lana gruesa de colores entonces voy a utilizar pura hebra doble entrar aquí en cualquier puntito y voy a sacar por aquí por donde puse mi primera alfiler vamos a retirar los a poner por aquí vamos a sacar vamos a dejar aquí un poquito de hebra y vamos a entrar por acá en este hoyito donde pusimos el alfiler pero vamos a sacar una vuelta arriba un puntito al lado estamos aquí una vuelta arriba un puntito al lado entonces vamos a entrar por acá de esta forma ya puedo sacar mis alfileres y vamos a entrar en el puntito de abajo y vamos a salir por aquí el siguiente punto de donde hicimos el primero te voy a ir mostrando para que lo vayas haciendo tú también y por último vamos a entrar aquí ahora vamos a ver dónde vamos a posicionar la nariz aquí vamos a dejar tantito nuestra aguja y vamos a ver cómo vamos a posicionar la nariz nuevamente vamos a ocupar dos alfileres a partir de donde hicimos aquí la boquita vamos a subir dos vueltas más una y dos aquí va a ser el inicio de nuestra nariz en esta vuelta y lo vamos a poner en el segundo dientito o la segunda línea que hicimos 1 2 y va a ser aquí y ahora vamos a separar dos puntitos 1 2 y aquí ponemos nuestro alfiler la nariz es como triangulito entonces vamos a subirnos una dos vueltas y aquí es el centro entonces vamos a pasar nuestra aguja por aquí y llegar hasta este punto y ahora vamos a entrar a este punto al de aquí y vamos a salir por acá y ahora vamos a subir nuevamente por aquí yo le voy a dar dos pasadas es decir voy a salir por este mismo punto y voy a repetir lo mismo otra vez por acá nuevamente salgo por acá muy bien y como esto va a ser mi último punto voy a sacar ya por acá aquí va a sacar mi aguja vamos a cortar la hebra vamos a hacer aquí un nudito y con nuestro gancho vamos a jalar estos hilitos muy bien y así se va a ver la parte inicial de nuestra decoración también lo que podrías hacer ahora sería ponerle tal vez dos ojitos aquí negros con un arillo mágico de 6 puntos y luego un aumento de 12 puntos y con el gorrito de bruja un ejemplo el que hicimos en unos videos anteriores te voy a dejar el link en la parte de abajo y esa ya sería una calaverita bastante sencilla pero también muy bonita algo así podría verse y se ve muy bonita muy bien ya que lo tenemos de esta forma vamos a pasar a hacer los ojitos de nuestra calaverita como en la portada del video puedes ver los ojitos en el centro van de color negro pero siento que el color negro es muy difícil de ver o de notar los detalles aquí en la cámara entonces vamos a hacerlos de color blanco solo para el ejemplo entonces puede ser de color negro, de colores o de lo que tú quieras pero yo te los voy a mostrar ahorita de color blanco nada más para el ejemplo muy bien para iniciar nuestros ojitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos vamos a hacerlo de esta forma el primer puntito no lo contamos porque se aprieta mucho y vamos a hacer 6 puntos bajos recuerda que tú lo puedes hacer de lo que tú quieras yo estoy utilizando blanco nada más para hacerte la muestra muy bien ya que tengo aquí mis 6 puntos bajos voy a entrar en el primer puntito que es este voy a cerrar igual con un nudito voy a cortar mi hebra y voy a sacar por acá todo totalmente así lo vamos a tener ahora lo que vamos a ocupar es el color que queremos alrededor de nuestros ojitos muy bien yo voy a ocupar este que parece color oro o cobre voy a entrar en cualquiera de los puntitos por ejemplo este voy a entrar por aquí y voy a subir dos cadenas ahorita vamos a reforzar este y este o si quieres puedes irlo anudando de una vez no pasa nada puedes amarrarlo para que no se te desteja o se afloje muy bien tengo aquí mis dos cadenas en este mismo punto donde hicimos las dos cadenas vamos a hacer un punto alto y en el siguiente punto que sería este vamos a hacer un punto deslizado aquí mismo donde hice el punto deslizado voy a subir dos cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta siguiente punto un punto deslizado subimos dos cadenas mismo punto un punto alto siguiente punto punto deslizado y así va a irse viendo el contorno de nuestros ojitos voy a terminar mi vuelta hasta acá y te muestro muy bien aquí en el último punto que vamos a hacer vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que ocupamos y se va a ver de esta forma lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra tú puedes dejar la hebra más larga para que lo puedas coser yo lo voy a pegar con silicón entonces no necesito dejar la hebra más larga pero tú la puedes dejar más larga para coserlo aquí vamos a sacar todo y por este mismo punto vamos a sacar nuestra hebra sobrante acomodamos nuestros pétalos y se va a ver de esta forma vamos a hacer dos piezas de esta forma con los colores que tú quieras muy bien yo los hice de este color ahora lo que puedes hacer es irlos posicionando en tu calaverita puedes ir utilizando tus alfileres yo voy a cortar estas hebras porque me están sobrando y los voy a pegar con silicón te recomiendo ponerlos una hilera arriba de la nariz y puedes ir posicionando con tus alfileres cuando veas que ya te gusta la forma en la que se ve puedes empezarlo a coser o empezarlo a pegar si tú quieres dejarlo así con los alfileres puedes esperarte a terminar las otras decoraciones para que los puedas posicionar yo prefiero pegarlos de una vez porque como vamos a hacer bordados me gusta primero posicionar los ojos y luego acomodar el bordado alrededor de los ojos entonces lo voy a pegar y regreso a mostrarte muy bien ya que colocamos así nuestros ojitos ahora le vamos a hacer el corazoncito que tiene en la parte de arriba igual con nuestros alfileres vamos a encontrar el centro en esta vuelta que sería aquí voy a subirme una vuelta y voy a entrar en los puntos de los costados y vamos a hacer lo mismo que hicimos como en la nariz pero al revés voy a tomar un poco de lana de este color voy a entrar aquí en cualquier punto voy a salir por acá entro aquí y salgo por acá muy bien ya que lo tenemos así vamos a anudar y a perder los hilitos adentro de nuestra calaverita y se va hirviendo de esta forma ahora vamos a ocupar otro color voy a ocupar este que es azul ya que tengo aquí con mi aguja lanera lo que vamos a hacer es posicionar donde queremos nuestros puntitos vamos a poner estos puntitos que hicimos aquí y este mismo punto que te voy a enseñar acá lo puedes utilizar en lugar de las perlitas entonces vamos a tomar nuestros alfileres y posicionarlo arriba de este corazoncito yo me salto una dos y aquí en el centro voy a poner un alfiler me voy a saltar me voy a saltar 1,2,3 y voy a bajar al mismo a la misma vuelta donde pusimos aquí donde pusimos este corazoncito y del otro lado igual 1,2 y voy a bajar y me voy a ir saltando puntos 1,2,3 y entro 1,2,3 y entro y de igual manera vamos a hacer lo mismo te recomiendo que lo vayas haciendo así y así es decir no cierres la vuelta completamente porque ahorita vas a ver como tiene un cambio en la vuelta 1,2,3 y entro 1,2,3 y entro aquí vas a ver que este está abajo y este está arriba porque estábamos tejiendo en espiral entonces vamos a encontrar aquí 1,2,3 y vamos a ponerlo aquí abajito y en el siguiente 1,2,3 vamos a ponerlo 1 abajo para que se vaya viendo de esta manera ahora en cada uno de estos puntos vamos a hacer lo siguiente te voy a mostrar vamos a entrar en cualquier puntito por aquí y vamos a entrar al punto donde pusimos nuestro alfiler así saco mi alfiler voy a sacar la hebra y vamos a hacer esto voy a entrar en el siguiente puntito aquí voy a entrar por acá le voy a dar dos vueltas a mi aguja con esta lana 1,2 y voy a sacar mi aguja voy a apretar voy a entrar a través del primer puntito que hicimos y me voy a pasar al otro punto voy a sacar mi aguja y ya vamos a tener este puntito exactamente esto vamos a hacer por cada uno de los puntitos que marcamos y como te menciono este puntito lo puedes sustituir por las perlitas entonces voy a terminar mi vuelta y regreso a mostrarte muy bien ya terminé de ponerle todos los puntitos así se va a ir viendo tú lo puedes dejar así si quieres o inclusive sin los puntitos o si tanta cosa pero siento que muy cargada se ve muy bien entonces lo último que yo voy a hacer es unas florecitas para en la parte de arriba estas son idénticas a los ojitos pero sin cambio de color entonces te voy a mostrar como las hago muy bien para hacer estas florecitas vamos a hacer exactamente lo mismo con los ojitos pero sin cambio de color vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos teniendo ya mis 6 puntos bajos vamos a entrar aquí en el primer puntito aprovechamos aquí para cerrar en este puntito donde entramos vamos a hacer un punto deslizado y vamos a subir 2 cadenas 1, 2 en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto un punto deslizado nuevamente subimos 2 cadenas en el mismo punto hacemos un punto alto en el siguiente punto un punto deslizado así le vamos a dar por toda la vuelta hasta tener 6 pétalos muy bien ya llegué aquí a mi último pétalo y vamos a terminar con un punto deslizado yo ya corté la hebra porque como te mencionaba anteriormente las voy a pegar no las voy a coser pero si tú las quieres coser tendrías que dejar la hebra un poco larga y así se va a ver nuestra florecita voy a hacer un nudito para que no se desteja y yo ya puedo cortar mis hebras si tú también las vas a pegar ya corta las hebras para que no te estorben y ahora vamos a hacer un pequeño pétalo vamos a tomar ahora nuestra lana verde vamos a dejar así un pedacito y vamos a subir 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y vamos a bajar saltándome este puntito con puntos deslizados 5 puntos deslizados ya aquí en mi último punto voy a subir una cadenita pero lo voy a sacar todo ya que lo tengo de esta forma con esta hebra que tenemos de este lado vamos a pasarla por aquí vamos a entrar en una cadenita la cadenita que habíamos dejado en espera y vamos a pasar por acá para que se haga esta forma como de pétalo y esta la puedes coser o pegar aquí en tu florecita y se va a terminar viendo así ahora tú puedes hacer las florecitas que quieras yo hice estas tres de colores porque siento que se ve muy bonito esta combinación de colores muy bien ahora las vamos a posicionar la naranja la voy a poner aquí en medio porque combina con el corazón y la hojita la voy a poner hacia atrás voy a utilizar alfileres para sostenerla y estas las puedes acomodar como tú quieras yo prefiero las hojitas a los lados para que se vea más bonito muy bien así se van a ver ahora lo que tenemos que hacer es pegarlas o coserlas entonces las voy a pegar y te muestro muy bien y así quedó ya le pegué las florecitas y le pegué estas perlitas si tú no tienes perlitas o cuentitas para ponerle puedes hacer este puntito que te enseñé para que sea el centro de tu flor pero así me quedó y creo que se ve muy bonita muy bien y este sería el proyecto del día de hoy los hice de diferentes tamaños y formas este es el que hicimos en el video de hoy y este fue el primero que hice el que hice como prueba también le puse las perlitas y a este le puse estas marquitas acá no me gustaron tanto por eso no se los puse en este también hice un pequeñito con pura estambre del gato está muy chiquito y le puse estos puntitos aquí en lugar de en la parte de arriba y esta sería mi propuesta para el día de muertos espero que te guste mucho yo me divertí mucho haciéndolos combinando colores y tú lo puedes hacer como tú prefieras como tú gustes con la lana los colores y lo que tú tengas recuerda que los colores son a elección y puedes hacerlo como tú prefieras si lo haces con lana gruesa te va a salir de este tamaño que aproximadamente mide unos 10 centímetros o esta pequeñita que mide aproximadamente 7 espero que te haya gustado mucho este proyecto si es así no olvides dar tu like dejar tu comentario y suscribirte al canal para que veas más proyectos así de igual manera si lo realizas me encantaría verlo te voy a dejar en la parte de abajo mi página de contacto para que me puedas mandar un mensajito una foto o lo que tú quieras si lo realizas mándame una foto para que lo pueda compartir y nos empecemos a seguir eso sería todo por mi parte hasta pronto